De quienes hablas y la corriente te representan, no quisiera hablar con la corriente, estamos de acuerdo en todo el proceso de lucha que está enarbolando el Comité Ejecutivo Nacional de la ADAPE y dentro de ese proceso de lucha, las seccionales tienen autonomía y autoridad para enarbolar y ejecutar otras actividades que entiendan necesarias y pertinentes. Y yo creo que esta asamblea es más que necesaria para la motivación de lo que va a pasar y debe pasar mañana. Lo que debe pasar mañana, compañeros y compañeras, es que todo este magisterio que está hoy aquí en esta asamblea, que todo este magisterio que hoy desafió presiones de directores, que lo pusieron en algunos casos a firmar de que supuestas comisiones, cuando es una asamblea, usted no va a la firma de nosotros ahí, es una asamblea, no una comisión, para que eso quede claro, asamblea es asamblea. Nosotros estamos satisfechos con lo que está aquí, tenemos recuerdo de que hubo escuelas que hicieron 10 reuniones para ponerse de acuerdo y sacar una asamblea y dar clase. Mal hecho por ellos. Mal hecho por ellos. Nosotros en estos momentos, en estos momentos de lucha del sindicato, nosotros no podemos prestarnos jamás en la vida al jueguito de tirar la pierna y condenar la mano. Nosotros no podemos prestar al juego que quiere el ministerio y que quiere los funcionarios del ministerio, de presentar un sindicato pobre y negro, un sindicato o una militancia sindical que no haga caso a lo que dicen sus dirigentes. Quienes hablan jamás en la vida va a atentar contra una actividad de este sindicato y esta sesional, dice que es posible, porque como todos tenemos nuestros criterios y nuestra cabeza, es posible que en alguna uno no las firme. El caso de ahora no se firmó porque no estuviese de acuerdo, sino porque lamentablemente le pido excusa al comité ejecutivo. Compromisos familiares de último minuto ese día me impidieron estar en la reunión de lunes. Compromisos familiares. Y usted sabe que los compromisos cuando usted tiene hijos, hay compromisos que usted no lo puede, no lo puede, no puede mandar a otro. Y en el caso mío yo tengo, todo el mundo sabe que tiene hijos. Entonces yo por eso no suscribí la comunicación, no porque estuviese en desacuerdo, porque la apoyo en todo lo que dice, en todo. Entonces compañeros, yo quiero que esa parte quede clara. Y porque usted vea que un dirigente X, Y o Z, no firme una convocatoria, no quiere decir que esa convocatoria no es válida. Y no se presten nunca a ese juego de la división. Es posible que usted en una escuela tenga su criterio y diga, yo voy a firmar eso, se lo respetamos. Nosotros como seccionales y en el Gran Santo Domingo hicimos un piquete el martes pasado, en la Perito. Y ese piquete era para reclamar esencialmente transparencia y que se cumpla con lo establecido con el sindicato en los concursos de oposición. Nos dolió sobremanera ver a los postulantes examinándose, porque habíamos dicho que no se examinaran. Que ya o no, un ejemplo de madurez sindical. No es verdad que la ADP va a dejar abandonado a sus miembros. En la ADP existimos todas las corrientes magisteriales, religiosas, políticas y sociales, si se quiere. Ahora, lo que siempre nos ha hecho fuerte, y nos seguirá siendo fuerte, es la unidad en la diversidad. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que defender, que por encima de nuestros intereses particulares o de grupo, esté el sindicato. Que este sindicato no se lo va a llevar ninguna directiva, ni municipal ni nacional. Que este sindicato tiene que percurar, unido, los maestros haciendole caso a sus orientaciones, a sus dirigentes. Si mañana, que es el punto de reunión, el presidente Ernesto Campoate le dirá. Nosotros vemos un objeto en la maleta sesional, y no nos sentiremos con lo que pasa que la gente